Dime que es verdad, que ya no te amas a ir, que te quedaras, pues ya no quiero sufrir, solo sueño ser feliz, feliz. Nada ni nadie nos podrá separar, el que lo puede nos soñó para amar. Nada ni nadie nos podrá separar, el que lo puede nos soñó para amar. Si algún día te vayas, no me queda nada más, aquí yo también me iré, contigo hoy a sufrir, no me importa morir por ti. Nada ni nadie nos podrá separar, el que lo puede nos soñó para amar. Nada ni nadie nos podrá separar, el que lo puede nos soñó para amar. Nada ni nadie, nada ni nadie, nada ni nadie. Gracias.